No a la paz total, columna de Carlos A. Estefan. Soberbia, ira y rencor. No de otra forma podrían entenderse las razones que mueven a estar en contra de quien propone la paz y le responden con agresión. No de otra forma puede haberse interpretado la estrategia de Juan Carlos Vélez, es candidato a la alcaldía de Medellín y gerente de la campaña por el NO en el previsito, tanto para coordinar una estrategia basada en la indignación como en lograr que los empresarios lo apoyaran financieramente. Salir a abortar berracos en contra de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC fue la consigna ordenada por su propio jefe político para que una triste mayoría reclamara el punto de haber dicho no. Los mismos seguramente que tampoco aprobaron la consulta ante corrupción, e igualmente los mismos que sistemáticamente se oponen a todo intento inspiraron soluciones conciliadoras a los conflictos que vive el país. Prevalece la arrogancia, la antipatía y el maltrato, enseguecidos por su prepotencia. Pero muy equivocados están ahora ante un país que ha madurado y piensa diferente con acceso a la verdadera información y que se sirve en las redes sociales para manifestarse. Así los medios de comunicación insisten en divulgar otra realidad y pretenden obtener provecho perverso de la infamación y la mentira. Deprobable igualmente los motivos que les llevan a incurrir a verdaderos delincuentes expertos en saquear las arcas del estado. Desde 2014 a hoy se han caído seis puentes vehiculares y por el estilo son muchos otros los ejemplos de la contratación pública. De otro lado, el hueco. En el patrimonio de la CPS supera ya los 2,7 billones de pesos y 13 millones de afiliados están en riesgo de dejar de recibir el dinero. Una crisis financiera eminente, pero ellos mismos, los del no a la paz, son los que dicen no a las reformas. Es inconcebible también que los muertos, los desaparecidos y miles de víctimas no sean suficientes motivos para dejar de apoyar a los políticos de siempre. Comprometidos en aberrantes acciones delincuenciales, ¡qué horror! Para acabar con los abusos, la corrupción y las injusticias hay que acabar con sus auspiciadores. Deshonras, asimismo, grosería, trivialidad y ligereza, conforme al perfil de la inteligente oposición. El fiscal va a dar de insultar al presidente de la república y los gremios no aplauden, pero además tiene la desfachatez de reclamarle por no haber asistido. Es que nadie está obligado a ir a donde sabe que no van a faltar al respeto. Y como si fuese poco, salen con el cuento de que necesitan un chequeo psiquiátrico para verificar su salud mental. Da risa. La mejor forma de acabar con la violencia es no estimularla, no promoverla, no crearla. Miremos a ver como si somos capaces de superar el odio y controlar la soberbia, la ira y el rancor para vivir en democracia.